El motor en los sueños está íntimamente relacionado con nuestro estado de salud, así como con nuestras metas y proyectos. Soñar con un motor en buen estado es un símbolo de buena salud y vitalidad. Este sueño es especialmente alentador para aquellos que están enfermos, ya que presagia una pronta recuperación y una mejora significativa en su bienestar general. Además, un motor en óptimas condiciones también sugiere un momento favorable en lo económico y la capacidad para resolver problemas de manera efectiva. Este tipo de sueño indica que estamos en un camino sólido para llevar a buen término nuestros proyectos y objetivos, reflejando una fase de productividad y éxito. Por el contrario, si soñamos con un motor en mal estado, esto puede ser una advertencia sobre nuestra salud. Este sueño sugiere que sería prudente visitar a un médico para un chequeo, ya que podría haber problemas subyacentes que necesitan atención. La presencia de un motor averiado también simboliza que nuestros proyectos podrían enfrentar obstáculos, lo que nos llevaría a no cumplir con los plazos previstos. Esto implica que debemos dedicar más tiempo y esfuerzo para llevarlos a cabo de manera adecuada y exitosa. En resumen, los sueños con motores sirven como un indicador de nuestro bienestar físico y de la dirección en la que se encuentran nuestros proyectos, instándonos a prestar atención tanto a nuestra salud como a nuestras aspiraciones. ¡Suscríbete al canal!